Bienvenidos al módulo de gestión de tesorería. En este módulo revisaremos sobre la importancia de la tesorería como parte de la planificación financiera de una empresa. Esta presentación está compuesta del logro del módulo, los temas que vamos a tratar, el sistema de evaluación y una pregunta motivadora. El logro o competencias del módulo de gestión de tesorería. Elaborar un informe de análisis y recomendaciones de la gestión de administración de efectivo, administración de créditos y cobranzas y elaboración de un flujo de tesorería o caja de una empresa. Aplicando los procedimientos pertinentes según el tipo de riesgo y planificación financiera de la empresa para una toma de decisiones. Los temas del módulo de gestión de tesorería son Gestión de capital de trabajo Administración de efectivo e inversiones temporales Administración de créditos y cobranzas e inventario Las fuentes de financiamiento de corto plazo Y la elaboración de un flujo de tesorería o caja El sistema de evaluación del módulo está compuesto por evaluación teórica y evaluación práctica Uno de los puntos de la evaluación teórica es el foro formativo, el cual es de presentación individual, pero se complementa con todos los participantes También tenemos la auto-evaluación uno y auto-evaluación dos En la evaluación práctica tenemos el producto final, que es colaborativo, tres integrantes En el cual se van a poner en práctica los elementos teóricos y de aplicación desarrollados en el módulo En esta presentación tenemos una pregunta motivadora ¿De qué manera una gestión de tesorería participa en la planificación financiera de una empresa? Desarrollemos esta pregunta y la vamos a profundizar el día de clase